Otro accidente de tránsito en la carrera novena con calle 15 se registró este jueves. En el hecho, una mujer resultó lesionada, siendo auxiliada por una ambulancia particular y remitida a un centro de salud para su debida atención médica. Según y como se observa en el video de cámara de seguridad, varios vehículos suben por la calle 15, entre ellos una moto con dos ocupantes, en la cual su conductor intenta cruzar para seguir por la carrera novena. Sin embargo, al parecer no se percata de la presencia de la otra motocicleta colisionando con la misma. Es de recordar que este cruce se ha convertido en los últimos meses en el punto de mayor accidentalidad del sector céntrico de San Gil. Por ello, se hace el llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que acaten las normas de tránsito, nunca sea a los límites de velocidad y, sobre todo, tener precaución reconociendo que en las calles hay más actores viales. Otro accidente de tránsito fue registrado en la mañana de este jueves sobre la vía San Gil-Charalá. En el sitio hicieron presencia paramédicos de ambulancia rescate 467 y personal médico del Hospital del Páramo, los cuales atendieron a una persona lesionada. Al parecer, el conductor de una motocicleta perdió el control de su vehículo, resultando herida a una mujer, la cual sufrió trauma en pierna izquierda y mano derecha. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.